hola a todos no me quiere avisar que mañana voy a regalar regalo para todo así que me voy a dejar acá abajo en el vídeo para que me agregues y así en tres días puedo recibir regalo así que agrégame y mañana estaré en directo lo voy a aceptar a la persona vale así que lo siento que ha tenido mucho trabajo y no puedo hacer tanto pero bueno no me hice un regalito y pues mañana van a tener más regalos solo agrégame como amigo y ya lo acepto mañana en directo vale así que espero que pasen aquí y nos vemos mañana